...de nuestros amigos estadounidenses por el Día de la Independencia. Y, bueno, es verdad que Biden está pagando el dejar la casa un poco sin barrer, ¿no? La verdad es que yo creo que la cumbre de la OTAN ha sido un éxito para él, ha conseguido sobre todo ese desbloqueo de Suecia y Finlandia, de Turquía sobre el ingreso de Suecia y Finlandia, que no era moco de pavo, y creo que puede llevarse un buen triunfo esta cumbre, pero es verdad que los problemas internos que está teniendo Biden en casa a unos meses de las elecciones legislativas, en noviembre, donde se renueva toda la Cámara de Representantes, más un tercio del Senado, que ahora es verdad que nominalmente están controlados por los demócratas, pero que ya parece todo apuntar a que va a haber un vuelco considerable, porque la situación interna creo que le va a pasar factura. Yo creo que en cuanto a las batallas del Supremo, me parece que también como ocurre en España, y ojalá eso que hubieras dicho, José María, lo hubieras, como ha comentado Xavier, lo hubieras extrapolado a la situación que han vivido todos los partidos, con muchas portadas de persecución, de incriminación, que luego han acabado en nada. Pero ponme ejemplos, ponme ejemplos, ponme ejemplos. Que ha habido muchísimos, todos los partidos hemos sufrido eso, incluso algunas personas como yo, en carne viva, lo de intentar buscar un titular, con eso siga pagando con la pólvora del rey, con el dinero de los contribuyentes, montas unos casos judiciales, y un caso como el...